Hola Miguel, súper contenta de estar aquí, muy emocionada. Yo tenía muchas ganas de entrevistarte, teníamos ahí un problema con los correos, que se ve que estaban por ahí dando vueltas por el ciberespacio y no terminaban de llegar. Sí, en algún agujero negro de un servidor está. Para el que no conoce a Mila Coco, ¿cómo es Mila Coco la persona? No la profesional, que luego hablaremos de la profesional, sino la persona. Pues fíjate, es curioso, cada vez que yo me tengo que presentar a alguien que no conozco, siempre suele salir la pregunta de, oye, ¿tú de dónde eres? Que es el típico de, oye, ¿tú de quién eres en los pueblos? Y hace, de hecho, ayer justo alguien me preguntó eso, en una clase de patinaje, y me dijo, tú eres de Valencia, ¿no? Y yo, pues no, no sé por qué lo das por hecho. Y bueno, siempre sale la, o sea, cuando me presento siempre sale la misma historia, ¿no? A ver, ¿de dónde eres? Pues soy medio holandesa, medio española, ¿no? Aunque no lo parezca. Mi padre es holandés, mi madre es española, hicieron como ese reparto genético muy bien. Yo me llevé todos los genes de mi madre y mi hermana, que es rubia, con los ojos azules, y llevo toda la genética de mi padre. Pero sí, doy fe, soy medio holandesa. ¿Y qué más cosas? Pues, bueno, soy una persona muy curiosa. Supongo que esto lo dice mucha gente, porque yo creo que en ese sector del emprendimiento, o eres una persona como muy curiosa, que te interesa mucho el mundo en general, ¿no? El planeta, o no emprendes. O sea, yo creo que va un poco de la mano. Bueno, pero también soy, y esto yo creo que te va a gustar, soy una persona muy obstinada en el buen sentido. O sea, obstinada en el sentido de, soy muy, venga, vamos a hacerlo. Y esto tiene que salir como sea, y para adelante, y exacto, sí. Y bueno, yo creo que esa obstinación ha hecho que esté hoy en día aquí, ¿no? Con mi negocio, en esta entrevista, que me hace mucha ilusión, aquí hablando contigo. ¿Qué horóscopo eres? Horóscopo Géminis. Yo soy Aries. Sí, es una cosa que... Ah, pues, como mi padre. Los Aries tenemos fama de cabezadura. Yo soy muy cabezadura, muy, 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 muy testarudo. Y en el mundo de los emprendimientos, estoy de acuerdo contigo. Si no eres obstinado, si no eres testarudo, si no lo intentas una y mil veces, es muy complicado. También podríamos decir, no, hombre, Miguel, si es que tenemos un gobierno español que nos ayuda tanto a los emprendedores, y nos da tantas facilidades maravillosas, ¿no? Que es muy sencillo, ¿no? Pues no. Viene a ser todo lo contrario, ¿no? No, ya no es una carrera a largo plazo, es como una maratón constante, que es que desde que emprendes hasta el día que te mueres, vas a estar corriendo. Tenemos en el ADN ese gen emprendedor, y bueno, pues lo sacamos a paseo. Tu padre es holandés, tu madre de España, ¿de qué parte de España? De Zamora. Zamorana. Fenomenal. ¿Te gusta viajar? Que no lo has dicho. Sí, de hecho, no sé si lo sabes, pero hace poco estuve cuatro meses viajando fuera de España. He estado dos meses en Grecia y dos meses en Albania. Bueno, primero estuve en Albania, luego estuve en Grecia. Viviendo allí, ¿no? Es como una forma de conocer el país un poquito más real, ¿no? Porque conoces a la gente local, pues eso, iba a la panadería de siempre y ya, pues el hombre lo conocía. Y bueno, hablaba cinco cositas en Albania, porque yo aprendí cinco palabras, no aprendí más, porque es un tema imposible. Pero sí, fue muy interesante. Qué bonito, qué bonito eso, ¿no? De ir a un país nuevo y que con el paso de los días alguien te trate como si fueras una persona más, ¿no? Una persona local, ¿no? Qué bonito eso, ¿no? Bueno, pues ya conocemos un poquito la persona. ¿Te gusta el ajedrez? Pues me gustaría que me gustase, pero no me gusta, porque yo empecé a ver la serie esta que se hizo tan famosa de Gambito de Dama, que ahí lo presentan como una cosa súper espectacular, ¿no? Y me acuerdo que me entró la neura del quiero aprender esto. Entonces, me puse a ver vídeos de YouTube, jugué dos partidas con mi padre, las dos las perdí, pero a mí, como muy escandalosa. Y dije, va, esto no me gusta, esto es muy aburrido, es demasiado, demasiado. Pues recomiendo a todo el mundo jugar al ajedrez, aprender a jugar al ajedrez. Yo de niño jugaba mucho al ajedrez, estuve muchos años en el club de ajedrez, jugaba muchos campeonatos. Y aficinar a mi hijo también a jugar al ajedrez. Recuerdo que mi mujer me decía, déjale ganar y tal, que se pone muy triste cada vez que pierde. Y digo, no, 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 no le dejo ganar. El día que me gane, será porque me ha ganado honestamente y limpiamente. Y no es cuestión de, sino es cuestión de aprendizaje, ¿no? De que con esfuerzo puedes superar a cualquier persona, ¿no? Y en el ajedrez ocurre exactamente lo mismo. Luego cambiaron. Y además es una cosa que, a ver, he jugado muy poco, pero es como un juego que hasta que no se termina la partida no sabes lo que va a pasar. Con la experiencia y cuando ya estás muy habituado a jugar, eres capaz de adivinar en cuántas jugadas, en cuántas rondas vas a eliminar a tu adversario, ¿no? O vas a ganar la partida, ¿no? Entonces, con el tiempo, mi hijo ya empezó a ganarme y ya me decía, papá, te voy a ganar en siete movimientos. Entonces ya, pues eso, me devolvió todas y cada una de las veces que la había ganado y demás, ¿no? Y bueno, pues él sigue jugando, no tanto como lo hacíamos cuando éramos niños, pero es de verdad un juego súper, súper estratégico, matemático. Es un juego de memorizar, es un juego súper sano, divertido y a mí me encanta. Hay gente que le gusta pescar y me parece maravilloso que a la gente le guste pescar. O sea, yo me aburro como una pasa, pescando allí, pasando las horas, las horas. Oye, ¿y alguna vez pesca esto? No, esto, venimos aquí a echar el rato a conversar. Eso sí, te lo pasas genial porque estás charlando, estás conversando con otras personas y el ratillo lo pasas bien. Pero la acción de la eficacia de pescar, claro, dices, pues, oye, tuvimos seis horas y no pescamos nada. O sea, a lo mejor pescamos un constipado. Claro, es que están los pobres ríos esquilmados y normal que no... Sí, cada vez menos agua, cada vez menos peces y bueno, vamos así. Tristemente este tipo de cosas pasan. Vamos a hablar hoy en la entrevista no solamente de nuestras aficiones y de ajedrez y de pescar, sino también vamos a hablar de email marketing con Mila Coco. Y yo quiero preguntarte, mucha gente confunde el pensar que tener una newsletter es una estrategia de email marketing. ¿Por qué no lo es y qué sería una estrategia de email marketing? Es decir, tuviéramos que pensar en diseñar una estrategia de email marketing, ¿cuáles serían un poco los pasos claves que deberíamos tener en cuenta? Vale. A ver, cuando hablamos de email marketing realmente es como un global. No es solo el mandas el email y ya está, sino todo lo que hay detrás, toda la lógica, lo que has pensado, la estrategia al final, ¿no? Bueno, la propia palabra lo dice. Entonces, ¿cómo empezar? Pues realmente no es tan difícil, lo difícil es mantenerlo en el tiempo, hacerlo de una forma constante y que te dé al final resultados, ¿no? El primer paso es básicamente que tú tengas tu página de registro para que la gente se pueda registrar, ¿vale? Tu landing con lead magnet o no lead magnet, que bueno, ahora está muy de moda lo de el email diario y en la propia landing de registro te pone, no tienes ningún lead magnet en sí, sino que todos los días te mando un email, ¿no? Que no es un lead magnet de algo físico, pero sí que algo a cambio das, porque sí que lo presentas como, te voy a dar lecciones, aprendizajes, que te van a servir para tu negocio o para... ¿Y un email al día? ¿No es mucho? Pregunto, ¿eh? Pregunto. No, no tiene por qué serlo, para nada, no. Realmente si el email es entretenido, está bien escrito y aporta valor, que en el siglo XXI la forma de aportar valor es entretenimiento y con contenido muy curado, porque la gente no entra en el email para leerse el BOE, porque es que no, o para leerse la enciclopedia, si haces los emails bien y logras generar esa relación con la persona que te lee porque eres tú, no tiene para nada que ser mucho. Pero hay que hacerlo bien. ¿Y cómo diseñamos la estrategia, vale? O sea, tenemos que tener una página donde vamos a registrar, podemos tener un lead magnet o no. Sí, exacto. Pero ¿cómo diseñamos un poquito la estrategia? Es decir, me imagino que habrá una fase de análisis donde un poco analizamos nuestros competidores, vemos un poquito también el modelo de negocio que tenemos y cómo vamos a integrar en el modelo de negocio. Pues al final, email marketing no es otra herramienta que es un canal muy potente para vender. ¿Para vender qué? Evidentemente nuestros productos o nuestros servicios, nuestro modelo de negocio. ¿Cómo haces tú ese análisis? ¿Cómo haces tú esa integración entre el modelo de negocio y el calendario de emails que voy a hacer yo? En esa elección de contenidos. Claro, a ver, tú cuando empiezas con esto, lo primero que tienes que hacer es tener tu investigación hecha de quién es tu cliente. ¿Cuántos competidores analizamos? Porque es cinco, siete, veinticuatro, tres. Depende del sector, depende del negocio. Claro, si hay cinco competidores en tu sector, pues no vas a analizar 20 porque no hay más de cinco. El sentido común te dice ya cuándo puedes parar en una investigación. ¿Y cuánto tiempo puede tardar una investigación de un competidor? Porque si nos suscribimos a su base de datos para recibir una secuencia o un embudo, me imagino que tendrán que pasar varias semanas para ver toda la secuencia. Si el competidor tiene un embudo, lo normal no es eso. Lo normal es que tiene una web, a lo mejor, como mucho, tiene una newsletter, redes sociales. Y poco más. Y ya está. Claro, entonces, si tiene eso, pues yo qué sé, media hora te lo puedes ver fácilmente. Si tiene embudos y cosas así, claro, entonces ahí sí que tienes que apuntarte a las distintas entradas que tengan. Tiene un lead magnet X. Y luego también tiene una masterclass a la que está haciendo ahora publicidad porque va a lanzar no sé qué producto. Pues, claro, entonces sí que eso sí que te va a llevar, pues, dos, tres semanas, un mes. Depende de todo lo que quieras investigar. Pero, bueno, tampoco soy muy favorable de que la investigación te paralice. Sí que tienes que, evidentemente, recoger datos y trabajar esa parte. Pero lo que no puede ser es que, porque mucha gente lo utiliza como excusa para no hacer cosas. Y tú ya, o sea, desde el día uno ya puedes poner varias cosas. Y, por ejemplo, imagínate que vamos a vender un producto de formación. Sería interesante adquirir el producto de nuestros competidores para no solo ver la estrategia que están utilizando para vender ese producto, sino para ver y conocer el producto en sí. Sí, porque yo siempre soy de las personas que piensa que vamos demasiado deprisa a querer vender, a querer poner una campaña de publicidad en marcha, un mail que mandamos antes de ponernos a pensar, vale, ¿de verdad el producto que quiero vender realmente es tan bueno como creo que es bueno y aporta valor y diferenciación con mi competencia? Si realmente no he comprado el producto de mis competidores, ¿cómo puedo saberlo? Claro. Sí, ¿no? Si lo ideal es eso, es comprar productos. Yo lo he hecho, yo he comprado productos tanto de copies españoles como de copies americanos, un montón. Muchos, simplemente porque yo sigo formándome, es algo que tienes que hacer siempre, pero muchos, muchos los he comprado simplemente para lo que yo llamo jespear, ¿no? Para ver este cómo lo vende, pero también qué es lo que cuenta, cómo lo cuenta. Claro, imagínate que tú tienes un cliente que va a vender un curso de liderazgo. Entonces, claro, si va a vender un curso de liderazgo, claro, sería interesante hacer una investigación de curso de liderazgo. ¿Por qué? Porque la persona especializada a nivel marketing no tiene por qué saber cómo es un curso de liderazgo, pero en la medida que conoce bien el producto, el programa, qué es lo que contiene, qué metodología, cómo trabajan otras competidores del sector, te puede ayudar a buscar. Oye, pues no, yo creo que tenemos un producto desfasado totalmente. Tenemos un producto, un programa obsoleto, tenemos una metodología totalmente desfasada, porque he visto lo que están haciendo otros competidores y este año es luz. Entonces, te da una capacidad para decir al cliente, oye, o se mejora este programa, o mejoramos el producto, o va a ser muy difícil que podamos competir. Sí, sobre todo, a mí, cuando he hecho esto, me ha dado muchas ideas para cómo hacer que los contenidos de mis cursos sean mucho más consumibles y accionables. Porque, claro, muchas veces estás como tan metida en el proceso, tú ya sabes las cosas, es como que no es que solo des cosas por hecho, es como que lo explicas de una manera que a lo mejor tendrías que explicarlo de otra forma, ¿no? Entonces, todo lo que es, por ejemplo, formas de hacerlo más accionable, más digerible, más para que el que haga el curso realmente luego lo aplique, porque, claro, hay un problema, eso a mí me ha dado muchas ideas. Incluso cursos que no me han gustado nada, acabas aprendiendo de, vale, yo no lo quiero hacer así. Totalmente, totalmente. El que no invierte en educación, está invirtiendo en ignorancia. Es una frase que escuché hace unos días, me encantó, me encantó, ¿no? De Martín Díez, la dijo en su charla, y me encantó. Es que, si te quieres dedicar al mundo del marketing digital, yo te voy a decir, bienvenido al club, al club eterno del aprendizaje, porque vas a aprender todos los días, porque las herramientas cambian, evolucionan, todo cambia y evoluciona, y llega de pronto GA4, y dices tú, ¿en qué se parece a GA3? No se parece en nada a GA3, bien, fantástico, con lo que me ha costado manejar el GA3, ahora me mete en un GA4. Y dices tú, ¿qué voy a hacer, no? Entonces tienes que estar actualizándote constantemente, porque es fundamental. Da igual que ofrezcas servicios, da igual que trabajes por cuenta ajena en una empresa, desarrollando, tienes que estar actualizándote constantemente. ¿Cómo te inspiras? A la hora de conseguir buscar ideas, ¿cómo trabajas esa parte de brainstorming, de ideas? ¿Cómo te inspiras? Pues me inspiro, ¿sabes qué pasa? Que la inspiración viene realmente trabajando y observando con esto. O sea, no es que me voy a sentar y voy a pensar, no, tienes que, yo tengo como un proceso, el primero y más básico es cualquier cosa que me pase, que yo diga, vale, esto me puede servir para un email o para lo que sea. ¿Y qué haces cuando lo detectas? ¿La notas? ¿Dónde la notas? ¿La notas en el móvil? En el móvil tengo notas, eso lo tengo súper mal, pero luego si estoy delante del ordenador o tengo acceso al ordenador, voy corriendo, aunque esté en la cocina, esté en el salón, donde sea, voy al ordenador, lo abro y lo apunto en un documento que tengo de Google, donde apunto todas las ideas, que lo tengo así como clasificado. Y si no, en el móvil, así, muchas veces me ha pasado que estoy con alguien o con más gente y digo, ostras, esto es muy bueno para un email y tal, entonces tengo que estar así como con el móvil, apuntando así de estrangis rápido. Coincido contigo, la mejor forma de inspiración es la acción, la acción es la mejor forma de motivación. La motivación no te va a llegar encima de la cabeza, te va a decir, aquí estás, ¿no? Pero para que llegue la inspiración y para que llegue la motivación, tiene que existir la disciplina, la disciplina que desemboca en acciones. Entonces, si tú no eres una persona disciplinada, que hace una serie de acciones que a través de ella llega esa motivación o llega esa inspiración, pues no vas a llegar nunca. No te motivas por ver una frase, ¡ay, qué frase más bonita! Y ya estoy motivado. No funciona así. La motivación viene de una palabra en latín que significa moverse, estar en acción, ¿no? Y entonces no inventes, no intentes inventar la rueda. Tú te puedes inspirar o te puedes motivar saliendo a hacer deporte. ¿Por qué? Porque cuando haces deporte, desprendes endorfinas y cuando desprendes endorfinas vienen 200.000 ideas. Y otra persona lo puede hacer con la bici. Y otra persona lo puede hacer caminando. Y otra persona lo puede hacer en un tractor por su campo dando una vuelta o dando una vuelta con su perrete o lo que sea. Es decir, se trata de moverse o puede ser leyendo un libro o puede ser viendo una película, viendo una serie, ¿no? A medida de las personas se nos ocurre la idea, pero no la anotamos. Las personas que se dedican al copy o se dedican al in-marketing, como es el caso de Mila Coco, las anotan, ¿no? Nosotros en la escuela las anotamos en Trello. Tú utilizas la herramienta que quieras y lo importante es que cuando anotes la idea, si es una película, te acuerdes de anotar la película, el minuto, la hora exacta donde se dice la frase en concreto para que luego, cuando vayas a ir a verla, te sea sencillo ir al fragmento, recuperarla. O sea, si es un libro, anotar la página, etcétera, etcétera. Es decir, el detalle, ¿no? Anotarlo un poco más, ¿no? Evidentemente, en cualquier cosa, en todo, en lo que te pasa en el día a día, en algo, una anécdota que te cuenta alguien, en algo, una anécdota que puede surgir una idea para un correo, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, un día que fui al podólogo, ¿no? Y, uy, me dejaron los pies como un bebé. O sea, vamos, y salí súper contento. Cuando vayas a pagar, me dice, son 20 euros. Y yo le pregunté, ¿por qué cobras tan poco? Porque has estado una hora mimándome los pies. Una hora de tiempo, 20 euros. Dice, es el precio del mercado. Digo, a ver. Voy a tener que ir al podólogo. Digo, a ver. No me digas que es precio del mercado. Yo no entiendo de podología. Pero te aseguro que hay podólogos que cobran más de 20 euros. Al igual que hay fisios que cobran 2X o 3X en función del posicionamiento de marca que tienen. En función del trabajo que han hecho. Y que se han convertido, pues, de alguna forma, en un centro de referencia de la temática. Dice, sí, sí. Es cierto, ¿no? Entonces, se lo conté a Rubén y a Rubén le gustó. Y empezó la idea del correo por el podólogo. Porque una cosa es el valor que tiene un servicio, un producto. Y otra cosa es el valor percibido que puede tener un cliente. A mí el valor... ¿Sabes qué pasa con el tema de las ideas? También hay una cosa que dijo una vez un profesor mío que tuve en la universidad. Que fue, tienes que ser elegante con quien te juntas, ¿no? Elegiendo con quien te juntas. Y entonces, yo creo que lo que hay que hacer es exponer tu cabeza a cosas. Ya sea a libros, películas, a gente. La gente te da muchísimas ideas. Entonces, sí, cogemos ese concepto de ser elegante, de con quien te juntas. En qué gastas tu tiempo, qué es lo que haces en tu día a día. Eso puede multiplicar de forma exponencial no solo muchas cosas, sino también el coger ideas para emails o inspirarte o coger motivación o lo que sea. Totalmente, totalmente. Herramientas. ¿Cuáles son tus herramientas básicas para trabajar el email marketing? Pues, utilizo Google Docs, que es lo que utilizo para escribir, básicamente. Utilizo ActiveCampaign. O sea, utilizo ActiveCampaign, pero con el soporte de WhiteMail. No sé si lo conoces. Es una empresa española que te da como el mismo software de ActiveCampaign. Es lo mismo, solo que el soporte lo hacen ellos. Entonces, así no me tengo que pelear en inglés a las 3 de la noche, que es cuando me contesta. ¿Qué más cosas? Toggle, para medirme el tiempo. De hecho, ahora mismo lo tengo apuntado. O sea, lo tengo activo, midiéndome el tiempo. Y no utilizo muchas más cosas. Fantástico. Sí, soy muy sencilla para el tema de herramientas. En el mundo de las herramientas, yo siempre digo, menos siempre es más. No hace falta manejar 300.000 herramientas y que se nos vaya el presupuesto en mil historias. Nosotros utilizamos, a nivel de Invermarketing, utilizamos para la newsletter SendingBlue. Y para los eventos, utilizamos ActiveCampaign para la venta, automotrizaciones, embudos. Todo lo utilizamos con ActiveCampaign. Existen otras herramientas, está Infusion, está tropeciendo a mil herramientas más. Pero se trata de encontrar la herramienta más sencilla y que cubra las necesidades que tienes para tu proyecto, para tus negocios. Vamos a entrar ahora en el especial Cagadas. ¿Cuál es el especial Cagadas? ¿Aquellas meteduras de pata más grandes que has visto, que has cometido a nivel de Invermarketing? Puh, qué cometido. Pues, uno de los primeros clientes que me contrató para hacer un funnel entero, que además era 2.000 euros de presupuesto, que para mí, para aquel entonces, eso era como, no me lo creo, ¿no? O sea, pellizcame porque no me lo creo. Era un tío que tenía una editorial y yo le marqué como una estrategia de unas pautas y le dije, vale, lo que podemos hacer es un funnel para que alguien se apunte y que sea como una especie de membresía, ¿no? Que todos los meses reciba un libro, un pack de libros, algo así, ¿no? Porque él todos los meses editaba y vendía libros nuevos. Entonces, claro, crear un funnel por libro con publicidad, eso era una locura para empezar. O sea, yo he escrito esto sin tener ni idea de, pues, yo ya le propuse hacer una membresía. Y él me dijo que no, que no quería hacer eso, que quería probar un funnel con un libro, no sé qué, bla, bla, bla. Un libro de alguien que no conocía a nadie, era un autor, que es que creo que era el primer libro que escribía. Encima era un libro, yo me leí como los primeros capítulos, no tenía ni pies ni cabeza, tampoco es que yo sea aquí escritora, pero vamos, reconozco cuando un libro es una caca. O sea, pues, se gastó 2.000 euros en el trabajo que le hicimos, que le montamos todo, también técnicamente, el diseño y tal. Y más algo de publicidad en Google Ads, bueno, pues creo que vendió un libro. Un libro. Y claro, yo ahora lo pienso y digo, si es que le tendría que haber dicho que no a ese hombre, porque hacer eso era una locura, era un suicidio, no tenía ningún sentido. Pero claro, en aquel momento, decirle que no a un cliente, que encima te iba a pagar 2.000 euros, no, era impensable. Pero vamos, cada vez que lo recuerdo, digo, madre mía, y la cague mucho. Pobre hombre también, yo se lo dije desde el inicio, pero bueno, en fin. Para que han pasado varios, varias profesionales de marketing y alguno ha contado alguna cagada de email marketing, así que me acuerde, no me acuerdo de la persona que lo dijo, pero sí me acuerdo de la cagada, pues mandar un mail a equivocarte al cliente y mandarlo a otro cliente, es decir, a la lista de otro cliente, ¿no? Entonces, cruzar, ¿no? Bueno, y el mail de uno a uno. Sí, de hecho, cuando trabajé al inicio con Dean Romero, un CEO muy conocido, hicimos una campaña de ventas para un producto nuevo, y a mí me tocó escribir ese email, programarlo en ActiveCampaign, mandarlo y tal, y lo mandé sin enlace. Entonces, fue un plan de bien, cagadas así un montón. Sí, nada, de aquí mandarle un abrazo enorme a Dean. No sé si lo he contado, pero aprovecho para contarlo. Cuando iba a lanzar mi primer infoproducto, estoy a punto de lanzar mi primer infoproducto con Dean, y hacer un lanzamiento conjunto. Ostras, ¿de qué era? Claro, yo quería lanzar un infoproducto de marketing digital, y él quería lanzar un infoproducto SEO. Entonces, él quería lanzar un infoproducto automatizado, pequeño, y yo quería lanzar un curso con clases en directo, con lo cual comimos un día en Madrid, comimos una hamburguesa, fue una charla fabulosa, lo pasamos genial, pero era juntar dos cosas que no sabíamos que no íbamos a encajar. Entonces, lo que dijimos, dijimos, bueno, pues tú lanzas el tuyo, y yo lanzaré el mío, y ya más adelante vemos si lanzamos alguna cosa juntos. Dean, para mí, es un tipo enorme, una gran persona, un gran profesional, y bueno, le tengo mucho, mucho cariño. Hace unos meses estuve hablando con él, me dijo, cuando pases por Madrid, avisa y comemos. Y yo le dije, ¿te acuerdas de la hamburguesa que comimos para...? Y yo, ¿todavía te acuerdas? Digo, si soy, no sé por qué me acuerdo de esas cosas, de cuando he conocido a alguien, cuando la primera vez que he conocido a alguien, me acuerdo de todos los detalles, no sé por qué. Y ha sido de muchísima gente, ¿no? Y, bueno, yo lancé mi curso más mentoring en cómo alcanzar las metas con un blog. Y él lanzó, al año siguiente, su curso SEO. Como, evidentemente, éramos amigos, me dijo, oye, ¿quieres ser afiliado y tal? Y digo, ya, te mando un mail a mi base de datos, no tengo ningún problema. Y me dijo, hostia, que tienes un montón de dinero aquí de afiliado. Digo, me invitas la próxima vez que nos veamos. Ya está. Hay personas que no funcionamos así de afiliación. Yo, si es un amigo, aquí, para que veáis, todas las personas que me escriben, oye, ¿te gustaría ser afiliado? Si no soy afiliado de nadie. Pero si eres amigo mío y tenemos relación y hay feeling, hay buena sintonía como DIN, a mí no me importa mandar un mail, echar una mano a un amigo, ¿no? Sí, el secreto está en imitarte a una paella. La del señalet, ¿no? La del señalet, que ayer nos comimos una, todo el equipo. Quedamos en comernos una paella cuando llegáramos a 100 alumnos. Ya hemos superado los 100 alumnos, el máster de marketing digital. Y, bueno, pues, como premio era, en este caso, pues, hacer una comida, ¿no? La joven me dijo, ¿qué vamos aquí? ¿Por aquí cerca? Digo, no, no, vamos a la playa. La playa, frente al mar, a la ferradura. Y nos comemos un arrocito, y nos tomamos postre, y allí con calma. Y, bueno, pues eso. La pobre María tenía un asado argentino por la noche, que yo no sé dónde le iba a meter el asado argentino después de lo que comimos. Nada, se comería una ensalada. Y decíamos, ¿por qué será? No compatible el asado argentino con arroz. El arroz, cuando lo comes, es para disfrutarlo, y la noche te comes una frutita, te comes algo ligerito, un pescadito. Yo, por ejemplo, comí pescado, y no tuve, en este caso, ningún problema digestivo. Y ayuno al día siguiente, vamos. Y es así, ¿no? Las personas que me conocen saben que yo no funciono a cuestión de dinero y cuestión de propuestas, que es más sencillo. Simplemente intenta conocerme, intenta coincidir conmigo algún día en algo, y no esfuerces. Si no hay feeling, no hay feeling. Yo soy una persona, y el que me conoce, sabe que soy políticamente incorrecto. Y hay mucha gente que le caigo mal. Pero soy una persona asertiva. Yo ya lo he asumido hace mucho tiempo. No le puedes caer bien a todo el mundo. Por lo cual, no pasa absolutamente nada. Pero con las que tengo feeling, pues oye, me llevo súper bien, ¿no? Y en ese sentido, no trato de forzar. Cuando no hay feeling con una persona, no hay feeling. Conocí a Dean, había feeling. Sí, te quitas un peso de encima. Hay personas que no hay feeling, pues no hay feeling. Es así. Hay cosas que no se tienen que forzar de ninguna de las formas. Embudos. Te gusta mucho el tema de los embudos, ¿no? Y claro, me gustaría que habláramos, por ejemplo, de algún embudo, por ejemplo, para captar clientes a nivel de servicios, ¿no? Por ejemplo, muchas de las personas que nos siguen son personas profesionales del marketing y que quieren aprender, oye, como algún tipo de secuencia, embudo, estrategia que pueda estar utilizando alguno de los entrevistados, ¿no? Como es el caso de Mila. ¿Cuál sería? ¿Que lo utilice ahora mismo o que yo...? Para captar clientes, para algún servicio en concreto, algún tipo de embudo. Vale, a ver. Lo más fácil es el primer, o sea, que los clientes que ya tengas, o si tienes, aunque sea un cliente, hacer a tus clientes afiliados. Es decir, oye, sí, evidentemente ha habido feeling, como tú has dicho, has acabado contento, yo he acabado contenta y tal, pues si tú me recomiendas a alguien que cada persona tiene como su red de contactos, tú te llevas una comisión con lo que yo cierro. El boca a boca con plus. Que viene recomendado por ti. Exacto. Es como no esperar a que el cliente lo haga, sino tú darle un incentivo, ¿no? De si lo haces, te llevas esto. Y además, para que te hagas una idea, yo normalmente los presupuestos los cierro en este rango de precios o en este rango de presupuesto. Con lo cual, si tú te llevas un 10, 15%, pues tú te podrías llevar este dinero, ¿vale? O lo invitas a comer, o yo qué sé, ¿no? Porque cada persona funciona un poco de una manera. Eso es lo más sencillo. Luego, es curioso. Yo ahora mismo estoy probando emails y cartas físicas a puerta fría. Un pequeño experimento que estoy haciendo para llegar a empresas como más grandes o de sectores de SaaS, ¿no? O sea, tecnología un poco más puntera, pero que a lo mejor a priori no están tanto dentro del marketing. Es verdad que el email a puerta fría es esa puerta fría. La mayoría de la gente ni te contesta, pero sí que me ha dado bastantes resultados y sobre todo la carta física a la gente le flipa. O sea, la gente se queda como no se lo espera y, claro, es como, ostras, ¿esto qué es, no? Entonces, es una forma muy distinta de hacerlo. Pero, bueno, más funnels. Pues, no sé, el típico de publicidad o contenidos hacia una landing para que se registren. Si se registran, al cambio les das como un pequeño vídeo donde explicas un caso de éxito, ¿no? De, pues, mira, trabajé con fulanito, esto fue lo que hicimos, tal. ¿Te interesa conseguir estos resultados? Y cuando se baja un formulario, luego una pequeña secuencia de 3, 4 emails de venta para generar como más impacto y, digamos, forzar un poco más la parte de venta, ¿no? Hay mil formas de hacerlo, realmente lo importante es no hacerlo toda la vez, sino probar. Ahora te voy a aconsejar, Yoyo, a ti, Mila. Si yo voy a ir a captar un cliente tipo SaaS, ¿vale? Me voy a ir a un cliente tipo, a lo mejor, más ya B2B, clientes, empresas más grandes. Podemos llegar de muchas formas y la gran mayoría de ellas son no digitales, no digitales, ¿vale? Entonces, una de ellas son los eventos, ¿vale? Ese tipo de empresa frecuenta ferias especialmente, ¿vale? Entonces, las ferias, da igual, del sector tecnológico, lo que sea, pues las ferias también hay auditorios, hay salas y hay marcas que pagan tanto que tienen su propia sala, ¿no? Entonces, es analizar qué marca, en concreto, a través de esa marca puedo ya dar una charla, que me inviten como profesional para dar una charla y a través de ello llego a ese público de una manera completamente natural porque van a escuchar mi charla. Si lo que yo les cuento, que les puede ayudar a su negocio, les interesa, no te quede ninguna duda que te van a dar su tarjeta, van a agendar una reunión contigo ese mismo momento, ¿vale? Entonces, en ese tipo de negocio se funciona P2P y no, eso no es el protocolo de descargas, ¿no? Es person to person, ¿vale? P2P. ¿Y el BOC? Sí, de hecho, en algún congreso en el que yo he sido ponente, realmente sí pretenderlo. Había cierto público así más de empresa y es cierto que luego van a hablar contigo y de ahí me ha salido a los clientes. Sí, es cierto que en ese sector funciona súper bien y también si conoces de forma como un poco más cercana a alguien, porque además me tomé la semana pasada un café con una persona que trabaja, bueno, que da formación en la Cámara de Comercio de Valencia, ya me ha pasado el contacto para no sé quién, o sea, funciona mucho eso, ¿no? De empresa especial. Tú vas a Cámara de Comercio, ¿vale? Y, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Valencia y le propones hacer unas jornadas de copywriting y email marketing para empresas y profesionales y que va a ser completamente gratuita. Y le pides que, por favor, no te cobren porque la vas a hacer gratis, ¿no? Y que, evidentemente, es una acción formativa que vas a realizar, ¿no? Que te dejan una sala, un auditorio de 100 personas, 150 personas y ellos te van a ayudar mandando un mail a la base de datos de empresas, este ejido empresarial al que tú quieres llegar, ¿no? Van a colocar el evento en la página de la Cámara de Comercio de Valencia y de manera gratuita vas a tener ahí una cantidad de personas enorme. Sí conocí yo a un alumno de esta escuela que ha pasado recientemente por el podcast se llama Óscar Aguilera y cuando lo conocí en su agencia eran tres empleados. A día de hoy son más de 30 empleados en la agencia. Han pasado cuatro años, no han pasado 10 años ni 20 años y él lo que hizo fue hacer eventos de esa manera, pero enfocados al marketing digital. Él me invitó a dar una charla a través de ese evento nos conocimos y las empresas que están allí y están interesadas en trabajar en marketing ¿con quién van a contactar? Con el que organiza el evento. Que además puede tener su empresa, su agencia, con lo cual realmente funciona. Cuando tú reúnas una serie de personas y es el público objetivo que puede llegar a contratarte, realmente funciona. Ya sea un taller, ya sea una jornada, ya sea un congreso, realmente funciona. Otra opción también que puede funcionar sería el buscar sinergias con otras empresas. Me explico. Esto lo contó Alberto, Alberto, el CEO de Buenatop, lo contó, que consistía, él quería llegar a un tipo de cliente muy top, que eran marcas tipo Campofrío o tipo así, empresas muy grandes. Y se dio cuenta que trabajaban con una empresa de comunicación. Entonces, agendó sesiones, reuniones con la empresa de comunicación para ver si había posibilidad, dado que ellos no ofrecían servicios de marketing, sino solo de comunicación, pudieran generar sinergias. De manera que ya ellos, como tenían ese cliente, pudieran recomendar trabajar con la agencia a nivel de marketing. Y contó. Y funciona. Ya trabajo con la empresa que yo quería trabajar. Y algunas de estas empresas estamos ya en proceso de empezar a trabajar. Se puede generar muchas sinergias, pero para generar las sinergias volvemos a lo mismo. Hay que ir a esos eventos donde van a estar responsables de departamento de esas agencias, CEOs de agencias, por ejemplo, reunión de agencias. Oye, si hay un evento que sea una reunión de agencias, vamos, hay que estar sí o sí. ¿Por qué? Porque para una agencia, a lo mejor, un tipo de cliente que para ti es espectacular, a esa agencia, a lo mejor, le parece hiper pequeño y no le interesa. Pero si tiene buena relación contigo, te va a decir, toma, Mila, cliente es así, te lo voy a pasar a todos. Y te das cuenta, madre mía, pues voy a tener que contratar tres personas para solo dar servicio a esta relación que he generado con este cliente en concreto. Esto no tiene nada que ver con email marketing, esto no tiene nada que ver con embudos, esto tiene que ver con conectar con personas que de verdad pueden hacer crecer tu negocio. Esto ha funcionado desde el año 1900, ha funcionado desde el año 1950, donde toda la vida ha funcionado el marketing de recomendaciones boca a boca. Si yo tengo una empresa que, por ejemplo, imagínate, el servicio que tú ofreces no lo tienen y te dicen, no, no, a partir de ahora el cliente que me contrata el servicio te lo contrato a ti y es una empresa que factura millones de euros, pues dices tú, madre mía, o sea, ya solo con esto mi negocio va a hacer crecer. ¿Vale? Seguimos. A mí me gusta, hemos hablado de embudos, hemos hablado de cómo conseguimos ideas. Para una persona que empieza a día de hoy a especializarse en el mundo este de email marketing, de el mundo de los embudos, etcétera, ¿tú qué le aconsejarías? Es decir, ¿por dónde empezar? ¿Cómo me formaría? ¿Cómo, cuáles serían los primeros pasos? Yo siempre recomiendo que tengan primero una mínima base de marketing online en general, que eso, leyéndote unos cuantos posts o algún que otro libro lo puedes hacer gratis o incluso por muy poquito dinero. Después, te tienes que formar mínimamente de una forma, pagando una formación, o sea, va a ir mucho más rápido si pagas la formación entonces, claro, para tema de funnels depende un poco de en qué te quieras a lo mejor especializar más porque funnels es muy amplio si te quieres especializar más en copy o en tráfico, ¿no? en publicidad o más en la parte técnica, yo qué sé, ¿no? Pues entonces tendrás que encontrar una formación específica de eso, aunque siempre viene bien que esto es algo que hay que hacer, conocer de todas las disciplinas un poco para que te puedas hacer una visión global y luego lo bueno de esto que yo lo hice al inicio de forma no consciente es que formación que hagas haz la máxima cantidad de contactos que viene un poco a lo que has dicho tú antes porque a mí de ahí de conocer a gente o sea los alumnos incluso la persona porque cuando tú compras una formación no solo te da acceso a conocimiento sino que te da acceso al formador que esa persona seguramente tenga contactos o te pueda pasar trabajo lo que sea, ¿no? entonces yo así es como empecé a trabajar sin tener ni idea con Tim Romero con Alejandro Novás con Javi Pastor con un montón de gente que en ese momento era súper 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 referente porque además en ese momento había muy poquita gente y claro eso al final el trabajar esa parte de formarte pero también utilizar esa fuente que tienes ahí que es que la tienes ahí ¿no? dentro del curso de ahí puedes sacar como los primeros clientes y luego ya pues lo que hemos hablado antes boca a boca puedes hacer distintos funnels te puedes ir a eventos como has dicho tú hay muchas opciones a ver vamos con la pregunta fácil o difícil según se mire ¿tienes un curso en papel? ¿en 2022? sí sí voy a contar no, no a ver yo soy muy de eso no tiene nada de malo mira y Rao Bravo hasta hace muy poquito tenían cursos en papel y y no le iba nada mal facturaba bastante dinero y vendía muchísimos cursos ahora lo hace de otra forma con membresías y le va fenomenal también que yo digo ole va en contra un poco de de la tecnología las tendencias y tal pero ¿qué pueden encontrar en tu curso en papel? intenta venderme a mí ese curso que pueden encontrar pues mira es un curso curioso porque es un curso que sirve tanto para si tienes un negocio para cualquier persona que tenga una empresa y que quiera empezar a implementar el email marketing como para copies porque me compran 50-50% yo al inicio lo enfoqué más al primer público pero hay muchos copywriters que tienen que dar servicio de email marketing a sus clientes y están verdes ¿vale? o si quieren especializar concretamente ¿no? entonces es un curso que está muy bien en el sentido de que empiezas desde cosas mucho más básicas como que si no lo has no sabes de email marketing en general pues lo vas a entender de hecho es verdad se lo regalé a mi abuela porque me regañó en plan no me lo has regalado se lo regalé y se lo ha leído y ha dicho que es muy fácil de entender que lo explico muy fácil y no sé qué o sea mi abuela de 82 años lo puede leer fácil y entender dentro de sus limitaciones tecnológicas ¿cómo se llama tu abuela? joder Maribel aquí te mandamos un fuerte abrazo ole las abuelas vivan las abuelas son maravillosas todos nuestros abuelos abuelas son maravillosas para mí son muy grandes yo siempre el que me escucha lo sabe el amor que le tengo a los abuelos pero es que es verdad los abuelos no yo cuando veo estas historias de que acaban residencias y mal alimentados y maltratados y tal o sea es que se me pone una mala leche yo dije pero si Holly o sea una persona que da toda su vida por criar a sus hijos por luego mal educar en el buen sentido a sus nietos ¿no? Holly ¿cómo puede acabar así? es que vamos yo me corto las manos que mis padres vayan a acabar así vamos me niego rotundamente ¿no? aunque el ser humano sea egoísta y pongan mil excusas que no señores que tenemos que hacernos cargo de nuestros mayores que ellos se han hecho cargo de nosotros cuando nosotros no éramos nadie Jolín no cuesta nada devolverles una parte una pequeñísima parte del favor enorme que nos han hecho que no estaríamos aquí sin ellos así que bueno perdóname Mila que es que con el tema de los abuelos no, no veo que te toca la fibra sensible mucho yo me eduqué me crié con mi abuela desde los 8 años y yo cuando venía de la universidad primero iba a visitar a mi abuela y luego iba a visitar a mi madre mi abuela era la primera siempre yo salía con mi abuela a por todos lados a desayunar yo iba con mi abuela por la calle la cogía de la mano mi abuela me decía Miguelito que van a pensar que somos novios y se reía porque piensen que somos novios y tal menuda novio más guapa que yo voy al lado y se reía y dice Miguelito es que tú eres muy especial y digo bueno pues es que desde pequeñito estoy con ella y le tengo un amor y una pues eso ahora desde hace muchos años la tengo en el cielo pero ella va conmigo siempre ella es parte de mí porque mucho de lo que yo soy es es su impronta es su huella y demás eso sí me acuerdo que era súper tramposa jugando las cartas había que dejarla ganar porque se ponía se ponía de mala leche y yo decía bueno vamos a dejarle a mi abuela sí a mi abuela sí le dejaba ganar a mi hijo no le dejaba ganar el ajedrez a mí me gusta siempre preguntar a mis entrevistados por recomendar uno o varios libros pueden ser de marketing puede ser de desarrollo personal pueden ser no sé algo un libro que te impactó que te te gustó ¿cuál sería? pues siempre digo el mismo pero es porque es que me 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 impactó mucho en ese momento lo he releído ya muchas veces es el de Dotcom Secrets de Russell Bronson que ese tío escribe espectacular todos los libros que ha escrito es un comunicador nato pero no sé fue como es el típico libro que lo lees en el momento perfecto en el sitio perfecto y me acuerdo que fue de los primeros que leí y me enteré de todo y dije como esto de los fanes me gusta lo quiero hacer y bueno hasta el día de hoy y es un libro al que le tengo mucho ¿película? ¿serie favorita? ¿película? pues me gusta Amelie hace 500 años que no la he visto pero es una película muy bonita como muy entrañable sí y serie Doctor en Alaska una serie bastante yo no sé si es conocida yo no la conocía hasta que empecé a verla pero es como tiene esos puntos filosóficos de reflexión de la vida es curioso toda la banda sonora la música el alce corriendo por el pueblo muy buena ¿grupo de música favorito? ¿grupo de música? ¿grupo de música? ¿grupo de música? Red Hot Chili Peppers me gusta soy de escuchar en general de todo un poco pero si tiene que ser grupo yo creo que sería sería así iba a hacer una broma iba a decir Jimmy Lee Quay Jimmy Lee Quay no a mí me gusta Red Hot Chili Peppers lo escuchaba muchísimo de bueno cuando ya tenía cuando era más jovencito en la época de entre los 20 30 años lo escuchaba era uno de mis grupos favoritos pero no solo escuchaba música clásica escuchaba Beatles escuchaba todo tipo de música a mí creo que la música es muy grande y uno debe tener esa cultura musical pues mi hijo ahora está escuchando música pop de los 90 y yo cuando lo escuché ¿sabes? y dices tu madre mía que maravilloso escuchando el Mamma Mia yo decía escuchando al genio y yo digo dice no papá sí sí me gusta he escuchado varias canciones de él y me gustan digo pues maravilloso y tal yo mira dice mira lo que estoy escuchando y vamos ahora al gimnasio los dos juntos hay días que coincidimos vamos a entrenar los dos y me da un auricular y me lo pongo yo y oye que guay a mí música de los 80 90 me gusta muchísimo ¿no? te acuerdas ¿no? de todos esos momentos y tal pero en general me gusta todo tipo de música ¿se gana mucho siendo copywriter o siendo traveler? es decir esto es una profesión ¿tiene futuro esto? ¿sí y no? ¿tú qué pensas? Sí tiene evidentemente tiene mucho futuro hay muchísimo por hacer somos en verdad una pequeña gota en mitad del océano es decir hay mucho hueco mucho espacio ¿se gana mucho? sí que se gana mucho no se ganan los millones de forma rápida que es lo que mucha gente quiere ¿no? ganar mucho sin sufrir porque esto es mucho sufrimiento continuo con sus cosas buenas y sus cosas malas pero sí que se gana se vive muy bien yo vivo muy bien la verdad en ese sentido ¿cómo ha sido tu experiencia siendo profesora de la escuela? ¿das clase en la escuela? ¿cómo ha sido? pues mira te tengo que confesar que yo las primeras clases bueno yo antes tenía tenía pánico escénico antes además yo he empezado con el tema de dar clases y charlas o hacer entrevistas con terapia de shock o sea la primera charla que tuve que dar frente a 150 personas así tal cual ahora ya bueno como una cosa más una cosa normal pero si ostras lo pasaba era como una ¿de dónde vienen esos miedos? ¿vienen de tu adolescencia? ¿puede ser? ¿qué te pasó? esto es como ahí me tumo aquí en el van es que tú tú no sabías que soy psicólogo innato y soy capaz de ver cosas en la gente y ahora mismo estamos online que no te tengo cerca si te tuviera cerca te podría percibir todavía más cosas pues yo creo que pasó que no es que tuviese infancia difícil ni nada de eso pero sí que tuve claro el cambio para mí de Holanda a Amsterdam que es plena capital yo me acuerdo que en mi clase había solo dos niños holandeses el resto éramos todos o de padres de distintos países o niños inmigrantes me voy a Andújar que es un pueblo de Jaén que es un pueblo más pero claro ese choque fue tan bestial a mí me costó mucho encontrar el sitio mi sitio en un sitio tan tan cerrado tan chiquitín es como que nunca encajaba siempre me sentía rara eso hizo que quisiera muchas veces pasar desapercibida hacerte invisible sí entonces bueno yo creo que viene un poco de ahí también el síndrome del impostor que tenemos todos sobre todo al inicio es como la vas a liar no es como ese ese pepito grillo bullying te hicieron que bullying bueno sí probablemente sí ahora entiendes por qué soy psicólogo innato no porque o sea fue más bullying en el sentido de darme de lado es que es una forma de hacer bullying sí 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 lo es pues mira pero yo creo que todos hemos pasado a mí también me hicieron bullying a mí me hicieron bullying con 14 años y se pasa francamente mal que sufro el bullying eso lo lleva toda la vida toda la vida le hacen un daño terrible terrorífico en mi época los profesores decían que eran cosas de niños miraban hacia otro lado sí la mía también y tristemente todavía sigue pasando eso y me parece una cosa que es totalmente alarmante ¿no? porque pueden cambiar totalmente a un niño que debe tener una educación sana normal y que de pronto se sienta como acorralado que se sienta como un bicho raro ¿no? por culpa de una o varias personas de su clase ¿no? que le hacen la vida imposible yo recuerdo que se ponían en el pasillo para darme cucutazos es decir llegaban incluso al golpe físico pero el golpe físico no era el peor el peor era la humillación lo humillado que te sentías ¿no? sí recuerdo que que yo solo dije a mis padres y tampoco hicieron nada porque eran cosas de niños y claro no sabían cómo reaccionar o no sabían un poco qué hacer y tal intenta solucionarlo y al final claro esto es muy difícil eran dos dos chicos de mi clase yo era el empollón que sacaba buenas notas el nerf y claro era la víctima fácil y me enfrenté a ellos me enfrenté a ellos hasta que un día los tumbé en el suelo porque yo he practicado muchos años karate y nunca me ha gustado ejercer la violencia contra nadie pero me sentía ya tan tan mal que un día cogía me acercaba los dos y dije hoy se acaba y ellos seguían con la burla y les hice un barrido a los dos los tumbé en el suelo y cuando vieron de lo que era capaz ese día se acabó y tristemente yo dejé de ser victimizado ese día y fue victimizado a partir de ese día otro chico porque así son de cobardes este tipo de personas es que sí es como que la solución pasa porque el ESPE es una paliza pero no debería ser el suelo le hice un barrido los tira al suelo nada más no les hice daño pero son cosas que en este caso pues fíjate esas dos personas llámalo X ¿vale? son dos personas que pues les ha ido muy mal en su vida y por qué será les ha ido mal en su vida ¿no? yo soy una persona que cree en las energías en que el karma al final cuando tú haces cosas buenas al final te pasan cosas buenas eso me lo enseñó mi abuela Miguelito me decía siembra tú siembra sea una buena persona y te pasarán cosas buenas siempre ¿no? pero hay personas que en el camino que te vas a encontrar que no piensan así que piensan en hacer la puñeta pero el karma también les cae y a estas dos personas les cayó el karma quizás más fuerte de lo que tenía que haber caído ¿no? y claro les dio un futuro pues duro pero la vida eres tú tú las construyes con tus propias decisiones y y en este caso pues oye mira aquí hemos nos hemos juntado dos personas que sufrimos el bullying ¿no? yo me me sensibilizo mucho yo también me volví invisible me puse de perfil y y también me daba miedo hablar en público y todo eso se generó por ese problema de bullying yo era una persona súper segura y y perdí toda esa seguridad por todos esos problemas que tuve cuando con el tiempo fui superándolo y me enfrenté un poco a ese hablar en público a ese miedo escénico y demás pues lo sí lo fui mejorando pero el niño tímido el niño inseguro y tal y sigue dentro lo que pasa que aprendes a canalizarlo claro es es una experiencia del pasado lo que tampoco no hay que darle es el poder más ahora que somos adultos de tal forma que te condicione tu vida o sea no es que eso no tiene sentido es un proceso al final interno que tienes que trabajar tú de enfrentarte a tus fantasmas y de bueno pues ya sea terapia ya sea mindfulness ya sea lo que sea sí es una cosa que yo creo que si eres un padre y tienes un hijo que le están haciendo bullying es que no te quedes quieto o sea actúa actúa ya es decir el niño o la niña no tiene por qué estar recibiendo ningún minuto más de su tiempo ningún abuso vale hay soluciones hay manuales de 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 tratamiento en este tipo de situaciones hay especialistas curiosamente mi mujer es especialista en bullying fíjate me casé con una psicóloga especialista en violencia escolar en bullying con libros publicados sobre la temática ¿no? entonces cuando le cuento un poco todo mi circunstancia me dice es muy valiente porque a una persona le cuesta mucho hablar de esos temas son temas como que lo guarda ahí en un cajón muy 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 dentro pero no la mejor forma de superarlo es justamente sacarlo sacarlo en este caso fuera bueno pues Emila ha sido un placer tenerte hoy en mi en mi podcast simplemente decirte que estoy muy contento que seas profesor de la escuela tanto en el máster de marketing digital como el máster de publicidad y en el nuevo máster de copywriting que nuestra nueva criatura y que vamos a estrenar en poco poco tiempo pues más contenta estoy yo de ser profesora ya ves pues nada aquellos que queráis saber más tendréis los enlaces en el podcast de su página de su curso y también os pondremos el enlace del nuevo máster de copywriting así que nada un abrazo enorme y ahí están llamando a la puerta y llamando llamando y ahora 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 iré a abrir impaciente me imagino que es mi hijo un abrazo enorme un abrazo ¡Gracias!